Hola, soy María Larcón, soy arquitecta y estoy especializada en visualizaciones 3D y diseños conceptuales de proyectos a través de la herramienta de SketchUp y V-Ray. Mis clientes son arquitectos, interioristas, diseñadores que necesitan explicar un espacio con imágenes. Mi trabajo consiste en transmitir emociones a través de imágenes, luz y texturas, dándole ese toque de imaginación a espacios que aún no se han construido. Con mis diseños trato de ofrecer a los clientes una visión detallada y lo más cercana posible a la realidad. V-Ray nos permite dar un toque de realidad a nuestras imágenes de SketchUp de una forma rápida y eficaz. En este curso de Domestika te enseñaré a dar vida a tus espacios a partir de un modelo de SketchUp utilizando el motor de renderizado de V-Ray. Veremos cómo crear una escena, iluminarla, aplicar materiales y dar los últimos retoques a la imagen. Como proyecto final desarrollarás una imagen interior y otra exterior de una vivienda y la trabajarás tanto con luz natural como con luz artificial. Para ello te hablaré de mi trayectoria profesional y de los perfiles de diseño que más me inspiran últimamente. Luego te explicaré cómo organizar tu modelo de SketchUp para que haya un flujo de trabajo más ágil con V-Ray. Tras esto conoceremos cómo funciona la interfaz del programa y también veremos las herramientas de iluminación que puedes encontrar en V-Ray. Posteriormente te enseñaré a situar la cámara para crear escenas que iluminaremos a continuación. El siguiente paso consistirá en aplicar los materiales de V-Ray a nuestro modelo y editar la imagen en el Frame Buffer. Para terminar te mostraré cómo trabajar la imagen final en Photoshop y te recomendaré algunas herramientas muy útiles para proyectos de arquitectura. Al terminar el curso serás capaz de obtener resultados realistas de tus espacios utilizando V-Ray. Para realizar este curso necesitarás unas nociones básicas de SketchUp y tener instalado V-Ray Next. Este curso va dirigido a todos aquellos que quieran aprender a darle al botón de render para crear imágenes auténticas de espacios que todavía no existen. Crea escenas rápidas y realistas a partir de tus diseños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!